En las cosas nuevas vamos atendiendo verdades que a nuestros ojos estaban ocultas, aunque siempre han estado en la palabra, a nuestros ojos y a nuestro parecer estaban ocultos. Y en algún momento el Espíritu Santo, sobre todo cuando más lo necesitamos, descubre esas verdades eternas que están aquí plasmadas y que fueron dejadas para que nuestra vida y nuestro corazón fuera edificada y fortalecida. Hoy quiero hablarles acerca de las características de un creyente en medio de la adversidad, porque es bien fácil servirle a Dios cuando todo nos va bien, es bien fácil levantar nuestras manos y decir gracias por lo recibido, pero es un poco complicado y difícil, no por Dios sino por nuestra naturaleza, el poder agradecer cuando nos va mal, el poder bendecir cuando no podemos hacerlo. Y en ciertas ocasiones en nuestra vida, a veces las cosas no salen como nosotros quisiéramos, no está sucediendo lo que nosotros planeamos, no nos está yendo bien. Es más, se nos complican las cosas, aparentemente todo estaba a nuestro favor y en un de repente las cosas cambian y se complican nuestra vida y las cosas que pedimos no llegan. ¿A quién le ha pasado esto? De repente todo bien, de repente todo tranquilo y de repente recibes una llamada diciendo que algo fatídico, algo fatal, algo que no esperabas, ha sucedido. Y en ese momento entras en un problema enorme, en una adversidad que viene a confrontarte.